Lo que va a pasar esta semana, situación delicada en Guernica con el desalojo, fueron a censar y no los dejan. Por lo menos esto es la declaración del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Agustín. Claro, tal cual, tiempo de descuento, Dani, hasta el 1 de octubre. Esa es la fecha clave puesta por el juez y prorrogada ya hasta esa fecha para el desalojo. ¿Qué busca la provincia de Buenos Aires? El gobierno de Axel Kicillof, un desalojo pacífico. Por eso bajó un montón de recursos a esa toma. Y ayer, domingo, fue una mesa interministerial a empezar a censar y hacer distintas cuestiones. Bueno, ¿qué dicen los funcionarios del gobierno de la provincia? Que hubo grupos violentos de organizaciones políticas que no los dejaron trabajar. En ese marco, una semana clave, Dani. Bien. Miriam, ¿cuál sería la manera de llevar adelante un desalojo no violento, como pidieron desde la justicia? ¿Y cómo deberían arreglar con cada una de las familias que se encuentran en este predio? Mirá, es un tema sumamente complejo. Primero, eso de que fueron a censar y no los dejan, es una de las versiones, las versiones de los funcionarios que tienen como objetivo desalojar. Entonces, es en ese marco esas declaraciones. Y además, el censo tiene un sentido si es para dar soluciones. Si el censo es para identificar personas que después terminan siendo procesadas en una causa judicial, como ha pasado otras veces, es otra discusión. Bueno, pongamos todo en claro, porque acá tenemos un fiscal sumamente duro. Pero, Miriam, ¿no fueron a censar para darle una chance a las familias de ser reubicadas? No, no sé. No parece ser el caso, Miriam. Es que no hay ninguna solución. Por eso te pido terminar. Porque vos pensá, esos datos que recogen el censo van a parar a un fiscal sumamente duro, que ya los quiso dejar sin luz, que ya los quiso dejar sin gas, sin entrada de alimentos. Entonces, va a parar a un juez que responde claramente a los intereses inmobiliarios de la zona. Acá no nos olvidemos, no estamos discutiendo que alguien se metió en la casa de otro que intrusó una vivienda. Acá estamos discutiendo un enorme predio, abandonado por años, donde una parte de ese premio, la intendenta lo había prometido para emprendimientos inmobiliarios de esos que se vienen quedando con la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos esa situación de especulación inmobiliaria, un sistema judicial, porque después hablamos de la justicia por otro lado, de la necesidad de reformar la justicia. Pero te pregunto esto, esa promesa de la intendenta de Presidente Perón, ¿fue antes de la toma? ¿Antes de conocerse la toma? Es decir... Es el negocio que está detrás de esto. Es el negocio que está detrás de esto. Lo tienen prometido para hacer más barrios privados, que es lo que viene pasando con la provincia de Buenos Aires, en forma escandalosa. Barrios privados que compran un pedacito así, y a partir de ahí empiezan a ocupar en forma ilegal. A los 10 años te presentan a uno en su capión y dicen, todo este terreno es nuestro. Está bien, Miriam. Es completamente ilegal como los emprendedores privados se apropian de las tierras. Hasta ahí uno entiende que hay en realidad... ¿Se apropiaron de estas tierras? Es lo que estaban haciendo. ¿Por qué piden desalojo y no pueden mostrar los títulos de propiedad? Y llamativamente el gobierno de Axel Kicillof le dice, violentos a los que reclaman un pedacito de tierra, en esas condiciones, con la lluvia, teniendo los chicos en el barrio, no le dice violentos, a los que van a ocupar tierras. Desde el gobierno debería haber una ayuda social para todas las personas que no tienen un techo. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Debería haber una vivienda con ayuda social para todas las personas que no tienen un techo. Por eso, debería haber viviendas sociales para todas las personas que no tienen un techo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Ahora, esta tampoco es la manera de llevar adelante la toma de cualquier terreno. Independientemente, si es del Estado, si es de un privado, si quieren llevar adelante, no sé, una mega construcción con un shopping, si vos tenés un territorio, un terreno que es tuyo, que es privado, y querés llevar adelante una construcción o la querés tener desocupado... Ahí está el problema. Vos vivís reflejando la situación social, ustedes, perdón, viven reflejando la situación social que se está dando en el país. No se las voy a contar a ustedes porque son uno de los medios que se ocupa de reflejar todo lo terrible que está pasando social y económicamente A lo que me quería referir es cuál es el balance que se puede hacer, Miriam. Ahora, acá hay enormes cantidades de tierras que en la provincia de Buenos Aires vienen siendo ocupadas y adquiridas ilegalmente por grandes emprendedores privados que tienen acuerdos con las intendencias, como tiene en este caso con la del presidente. Eso es otra cosa. No, no es otra cosa. No, no. No es otra cosa porque a eso nadie les dice violentos. A eso nadie les dice ilegales y a eso nadie los desaloja. Y están cargando tinta para dividir a los que reclaman la vivienda. Si gritás, Miriam, no nos escuchamos. Cuando dije eso es otra cosa, cambia el contexto y la situación que estamos reflejando. Porque una cosa es que las tierras sean de un privado, que tiene total derecho, y otra cosa es que las tierras no sean de un privado y haya algún tipo de negociación interna para llevar adelante algún tipo de enriquecimiento. Ahí estamos hablando de otro contexto. Es que no son de un privado. No pueden demostrar, por eso la causa judicial está tan trabada y solo hacen amenazas represivas porque los privados no pueden demostrar que sea su propiedad. Lo único que queda demostrado es que había un negocio inmobiliario. Y que el gobierno de Axel Kicillof está tratando de dividir a las familias algo que es lamentable. Hay mamás con chicos. Nos estamos quedando sin tiempo. Miriam, me quedo sin tiempo, estoy atrasadísimo. Te agradezco la gentileza por quedarte para venir con nosotros. Por favor, gracias a ustedes.